Tengo miedo por la noche Siento un pie Para calmarme la mente Y me besas con dulzura Como un miel En mi telecambila No puedo creer Lo que sea No sé qué decirle a tu familia Nunca volveré A ser quien era Ahora que eres parte de mi vida No puedo creer Lo que sea No sé qué decirle a tu familia Nunca volveré A ser quien era Ahora que eres Si parte de mi vida No sé qué decirle a tu familia 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 No sé cuánto tiempo tengo con tus labios No sé qué decirle a tu familia Nunca volveré Nunca volveré No sé qué decirle a tu familia Gracias por ver el video.